Muy buenas, soy J. Fulgen y hoy os quiero enseñar los Tronsmart Spunky Pro. Auriculares True Wireless que tenía muchas ganas de probar, ya que los altavoces que he probado de esta misma marca me han encantado. El packaging es el típico de los productos de Tronsmart, donde podemos ver la marca, fotografía del producto y el modelo, laterales, códigos de barras y en la parte trasera, principales características. Como que son True Wireless estéreo, o sea, sin ningún tipo de cable, que son confortables, que tienen control táctil, también poseen resistencia al agua IPX5, por lo tanto, ideales para correr, acceso directo al asistente de voz, hasta 18 horas de autonomía usando su cajita de recarga, y también que soporta carga inalámbrica, o sea, que la caja se puede cargar en cualquier cargador QI inalámbrico. Y ya sin más, vamos a abrirlo. Y aquí tenemos ya la cajita, cajita no demasiado pequeña, la verdad, tiene así formato bombonera o pastillero, y tiene un diseño así en la parte superior que simula un poco la fibra de carbono, y donde también tenemos la marca. Bueno, sigamos viendo lo que lleva la caja. Ahora, tenemos una cajita blanca, donde tenemos cable USB a USB tipo C, para cargar la cajita, y gomitas de repuesto para nuestros oídos. Y ya abajo del todo tenemos tarjetita de garantía y manual de instrucciones, el cual viene multidioma con castellano incluido. Y esto sería todo lo que viene en el paquete de venta. Pasando a ver la propia cajita, tenemos parte superior, como he dicho, marca y diseño de fibra de carbono. Tres LED indicadores de carga, puerto USB-C para cargar la batería, y en la parte trasera un botón para abrir la tapa. Sistema súper curioso de apertura. Parte inferior, especificaciones técnicas. Sistema súper curioso de apertura de la caja. Simplemente pulsamos el botón y giramos. Y ya tenemos los dos auriculares a la vista. Y para cerrar, pues de igual manera, giramos y apretamos. Sistema curioso, pero efectivo. Y ahora viendo ya los propios auriculares, pues la verdad me lo esperaba más grandes. Son bastante pequeñitos. Súper ligeros. Y aquí tenemos parte frontal, LED de estado, parte táctil, parte trasera, los dos pines de carga, que vienen protegidos con un pequeño plástico, el cual hay que retirar para que puedan funcionar y recargarse. Y aquí ya la salida de audio. No veo ninguna abertura para micrófono, pero está claro que lo tienen, puesto en especificaciones nos dice que sirven de manos libres, y además podemos incluso lanzar el asistente de Google desde ellos. Y como no podía ser de otra manera, pues el otro auricular es exactamente idéntico. También debemos de quitar la pegatina. Y así, con tan solo meterlos en la caja, cargarán su batería. Batería que notará entre 3 y 4 horas de autonomía. Pero es que si usamos la caja de carga, podemos hacer hasta 4 recargas. Por lo tanto, eso se traduce en hasta 18 horas de música continua, que no está nada mal. Y ahora ya vamos a conectarlos al teléfono, porque tengo tremendas ganas de escuchar estos Trosmart. Los sacamos de la caja. Nos vamos al Bluetooth. Y aquí los tenemos. Trosmart Spunky Pro. Vincular. Permitir. Emparejar. Decir que los auriculares traen Bluetooth 5.0 y además el códec AAC para mejorar el sonido. Lo seleccionamos. Y aceptar. Y ya los tenemos listos para escuchar nuestra música favorita. No. Y ya los tenemos listos para え auriculares sorprendentes unos bajos impresionantes eso sí recomendación personal es que los probéis con todas las gomitas que incluyen ya que cambia bastante el sonido usando unas u otras auriculares comodísimos no te enteras que los llevas además el control táctil funciona perfectamente podemos pausar la canción avanzar la canción responder llamadas y si mantenemos pulsado incluso lanzar el asistente de google o siri si los usamos con un iphone son comodísimos para correr no se caen y como tienen resistencia ipx 5 a la humedad pues no hay problema aunque sudemos bastante que la carga traiga puerto usb tipo c es todo un acierto ya que no tenemos que andar con dos cargadores con el mismo cargador de nuestro smartphone podemos cargarlo pero es que ya la carga inalámbrica ya es la comodidad máxima además tan solo necesitaremos una hora y media para realizar una carga completa de la caja como pega pues podría ser el tamaño de la caja que no es excesivamente pequeña pero bueno supongo que incluir la batería y la carga inalámbrica pues requiere de más espacio auriculares que se encuentran sobre los 33 euros y creo que para todo lo que ofrecen no están nada mal buena autonomía muy cómodos de usar y sobre todo unos graves potentes y nada más